Amor mío, no me preguntes por ella Recuerda que mi presente y mi futuro eres tú, cariño amado Cuando canta Glenys del Perú, todos nos ponemos románticos, nos emocionamos ¡Ay, ay, ay! Aca, ca, ca, el quecholota el tronco, dice que no sabe bailar el guay Ay, mi cholito que risa me da fin, que no sabe hablar el quechua Aca, ca, ca, el quecholota el tronco, dice que no sabe bailar el guay Ay, mi cholito que risa me da fin, que no sabe hablar el quechua Mírame, yo lo aprendí a bailar, mueve piecito, mueve cintura Mezquilla tú, soy, mezquilla tú, soy, una movidita, claro que sí Mírame, yo lo aprendí a bailar, mueve piecito, mueve cintura Mezquilla tú, soy, mezquilla tú, soy, una movidita, claro que sí Aca, ca, 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 quecholota el tronco, dice que no sabe bailar el guay Ay, mi cholito que risa me da fin, que no sabe hablar el quechua ¡Mirame yo, lo aprendí a bailar! ¡Muevejecito, muevece! ¡Miradís母 y tú, soy mi tía y tú! ¡Soy una movidita, claro que sí! ¡Miradís母 y yo, lo aprendí a bailar! ¡Muevejecito, muevece! ¡Miradís母 y tú, soy mi tía y tú, soy una movidita, claro que sí! ¡Muévete conmigo, muévete conmigo! ¡Así! ¡Así! Se me viene, se me viene, se me viene la alegría Ahora chalito que aprendiste a bailar mi fia, mi fia y como lo baila Ahora dime pues que baila reggae, bailaras, gozaras de mi lado Ahora chalito que aprendiste a bailar mi fia, mi fia y como lo bailas Ahora dime pues que bailas reggae, bailaras, gozaras de mi lado Como baila la señora Zumbia Huachaca Con el amor de su vida Ahora sí, eso sí Zumbia Santiago Maita Y sus engreídas Y nos vamos a purir Con Soledad Puyanco